Atún, 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 atún Atún, 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 atún Marullá, hay mozo baile, marullá, dome pere Veremos, baila la lúa, na beira, 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 toma Veremos, baila la lúa, no clube, clube, no clube, toma Antena, ciña y murela, atún, 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 atún Ni todos, acuerdos, sí, que van a andar, roa, bocareu Ni todos, acuerdos, sí, que van a andar, roa, bocareu Marullá, hay mozo baile, marullá, hay mozala Veremos, baila la lúa, na beira, 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 toma Veremos, baila la lúa, na beira, 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 toma Veremos, baila la lúa, no clube, 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 Con el baño, no ves pa' todo en Madagascar La lucha y nuestro baile, la lucha y el caray Veremos bailar la luz, a la veina de ella, veina domar Veremos bailar la luz, a la veina de ella, veina domar Son medallonas, son de murelas, son de parante, son de costella Son Maratarrú Arriba la luz Arriba el salmán Atú 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 E di así Marucha y nuestro baile, Marucha, no me querés Veremos bailar la luz, a la veina de ella, veina domar Veremos bailar la luz, a la veina de ella, veina domar Veremos bailar la luz, a la veina de ella, veina domar Bébé, baila la Nou Májala y Rávae la Bhelina a tocar Són de Bayona, Són de Moreira, Son de Palanda, Son de Oc Diseira Són ofensera, Son de Bayona, Són de Moreira, Son de Palanda Son catchera Són de galantan a chum ¡Gracias!